¡Gol de Velázquez! ¡Gol de Velázquez! El error en la salida. Creo que falla poco Lautaro Rigasi. Lo aprovechó General Velázquez. No pudo el portero, mano salva. La pelota se va hasta el fondo de la portería. Vamos a confirmar el autor del gol. Ahí tenemos la reiteración, estimada Manuel. Sí, una desatención, una desinteligencia terrible del autor Rigasi. No vio la presión que se le venía encima por parte de Junio López. Que aprovechó cada centímetro de ese error. Fue encarando, hizo la diagonal. Tenía un compañero muy cerca también como para ceder el balón. Y nada que hacer, mano salva. En el árbitro, el centro que viene, el cabezazo. Llegaba solo el Seba Torres, el cabezazo que se va por un costado. Casi, casi. Estuvo el empate de Concepción. Sí, el centro cerrado por parte de Flores. Muy bueno, con mucha ambición. Torres que entraba totalmente libre, solísimo entrando. Y logró conseguir este tiro de esquina. Viene el centro, el punto penal. El cabezazo de Lautaro Rijasi. Por arriba del travesaño. Hay saque de meta para la escuadra de General Velázquez. Pero Concepción, al menos, en estas instancias de pelota detenida. Está mostrando algo. La dejó ahí. El centro que viene por parte de Ormazábal. Aparecía a quien. Hay un hombre que cayó. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Deportes. Concepción Valenzuela en la jugada. Llegó tras el rebote en esas pelotas que pelea el capitán Vargas en Concepción. El penal, no lo duda, el señor Oscar Ávila. Y va a caer, me parece, también una cartulina amarilla en la escuadra visitante. Sí, fue muy inteligente Deportes Concepción en la reanudación. Rápido, asegurándose que todo esté en orden. Viene el silbato. Viene corriendo el Seba Torres. Llega a la derecha. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol muy bien ejecutado el penal por parte de Sebastián Torres, dicen que cuando la ejecución pega en la pared lateral del arco es gol seguro, sucedió ahora porque incluso Araya se lanzó bien, pero iba tan ajustado el remate de Torres que dejó sin opciones al número 25 de General Velásquez viene escurriendo Flores el centro llovido el punto penal, el cabezazo defensivo, le queda un hombre de primera, le pegó le quedó al Seba Torres en el semicírculo del área grande le pegó arrastradito la pelota pasó, par de centímetros pegado al parante de la mano derecha del portero Araya, si bastante cerca ese derechazo que agarró de primera al Seba Torres, que se tiene toda la fe del mundo al ejecutar esa volea de sobrepi que le dio, alternativas de hoy en General Velásquez se equivocó, se la regalaron al paraguayo puede caer la segunda cifra viene Guerreño, se lo perdió se lo perdió se lo perdió de manera increíble Gustavo Guerreño el regalo de la defensa de General Velásquez definió horrible el parante cuidado que la pelota la va cayendo Gaete va a ingresar al área Pávez, el centro del segundo palo puede caer la segunda cifra se lo perdió se lo perdió Villablanca era el segundo de Velásquez parece que lo alcanza a mover ahí ahí está el paraguayo entre dos Uy, le entraron fuerte al paraguayo le entraron fuerte y eso debe ser más que una cartulina amarilla vamos a ver el árbitro se toma su tiempo todos los hombres de la responsabilidad se encana al árbitro porque fueron dos hombres al piso en contra de Guerreño es que sabes que el árbitro parece que no sabe quién fue el jugador infractor me da la impresión que el cuarto algo le está diciendo por el intercomunicador sí, tiene la mejor visibilidad desde el cuarto árbitro el señor Matías Valenzuela vamos a ver la determinación que toma Oscar Ávila tras esta jugada lo estamos reiterando a continuación ahí va Guerreño se chocan dos hombres de Velásquez sigue, Guerreño insiste va al piso gana el balón no, no, no cómo se tiró es el tres es González no, no, no se tiró muy fuerte González yo creo que ni ellos lo tienen claro a lo mejor ahí va con la mano atrás la mano atrás sí, sí, sí y ahí está cartulina roja entonces es el 30 Jorge Pavés en 13 minutos se va expulsado en la jugada se ve un 3 pensamos que era César González pero no en definitiva Pavés y Concepción también prepara un cambio el pase viene rápidamente para Valenzuela para Fernández sacó el centro no llegó el paraguas el centro de Fernández buscando un pie pero no llegó el paraguas la pelota se pierde por el otro costado en lateral para el cuadro de Velázquez sí, estamos reiterando la jugada recién como que no tuvo fe que tocarle atrás para Matías Fredes Fredes sacó el centro el cabezazo defensivo le quedó un hombre ahí está viene el segundo gol, gol, gol adelantado 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 Torres adelantado Seba Torres marcaba el segundo Concepción minuto 30 se ahoga el grito de gol de la hinchada de Concepción que ya se paraba a celebrar vemos la reiteración pudo haber sido a buen centro de Fredes Guerreño y claro estaban los dos hombres de Deportes Concepción en posición de adelanto Vargas y Seba Torres que siempre está ahí acechando lamentablemente estaba en posición de adelanto me da impresión eso sí que Guerreño le quiso dar a portería le salió ese ese pivoteo tuvo tiempo quizás Guerreño Fernández viene buscando a Vargas el pivoteo de Vargas para Pinilla busca ahí está Vargas le pegó Vargas ahí está el portero ahí atento haciendo pie quedándose con la pelota el buen un dos entre Vargas y Pinilla si se entienden de cierta manera estos dos en la cancha buscó la Saba la tiene Pinilla el pase para Fred vamos mete hacia el área Fred no más se metió Fred va a ganar línea de fondo sacó al centro viene el segundo gol adelantado adelantado no sé esta me genera dudas muchas dudas de hecho el señor Rodrigo Concha la primera sí totalmente en posición de adelanto pero esta me gustaría verla buena jugada personal de Fred por la derecha gana línea de fondo saca el centro y le da Vargas es Gerreño el que está en posición de adelanto pero es Vargas el que el que hace el gol y Vargas venía desde atrás me da la impresión de que quizás se confunde el jugador el señor Concha pero Vargas Vector Masábal el centro que viene llovido el cabezazo el portero Araya tapado monumental del portero del cuadro de Velázquez era la segunda cifra la pelota el tiro la esquina para Concepción número 2 quinto para Alconce dos cabezazos en el área es gol pero Araya estuvo ahí para el trozo Francisco Lara el número 26 e ingresó Jaime Caro el número 13 salieron salieron el 8 Kevin Flores gol 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 de la puerta Concepción gol 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 pinilla 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 minuto 43 lleva un vaso a la entrada del área nada que hacer el portero Araya y en el minuto 43 en el minuto 43 llega la segunda cifra para el cuadro mila deportes Concepción dos general Velázquez uno me salió un gol del alma es que es tan necesario desahogarse de repente minuto 43 pinilla la frena al borde del área piensa un segundo y saca ese zurdazo potente terrazo ahora imposible que le dijeran que estaba alguien habilitado muy bien ignacio pinilla dejó sin opciones a nicolás araya fue un desahogo total determined terminado terminó 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 ya son historia no va más los 90 minutos de fútbol En el municipal de Concepción Ya son historia Un nuevo triunfo para el cuadro Lila Se quedan los tres puntos Acá en casa Resultado final Deportes Concepción 2 General Velázquez 1